Perdóname si estoy llorando, es por tu culpa Siento aquí muy dentro del alma mucho dolor, es muy difícil aceptarlo Me dices que te vas, te vas y no sé cómo asimilarlo Pero hoy te tienes que marchar, intentaré sobrevivir Cuando no estés junto a mí, cuando extrañe tus caricias Que con ternura me hacen tan feliz El momento se llegó, nos vamos a separar Las lágrimas que hay en mis ojos, te dicen que siempre yo te voy a esperar Qué triste es decir adiós, qué crueles son las despedidas Se siente que en el corazón, se te abren como mil heridas El tren se empieza a marchar, mis ojos se arrasan de llanto Sabiendo que te quiero tanto, no dudes en pronto volver Intentaré sobrevivir Cuando no estés junto a mí, cuando extrañe tus caricias Que con ternura me hacen tan feliz Que con ternura me hacen tan feliz Te dicen que siempre yo te voy a esperar Te dicen que siempre yo te voy a esperar Qué triste es decir adiós, qué crueles son las despedidas Se siente que en el corazón, se te abren como mil heridas El tren se empieza a marchar, mis ojos se arrasan de llanto Sabiendo que te quiero tanto, no dudes en pronto volver El tren se está enlace El tren se empieza a marchar, mis ojos se arrasan de llanto No dudes enals, me necesitan salir Bien, entonces ya sabes que te voy a dejar Mira ni en este camino En las elecciones Siete Sonidos Sonido Sonido Gracias por ver el video.